El Ministerio Público presentó a medida de coerción a la imputada Reyita, pero tanto la defensa técnica del imputado, así como las víctimas. En este caso, mayormente el pedimento hecho por la defensa técnica de la imputada, se aplazó la audiencia a los fines de presentar presupuesto a favor de su representada. La audiencia fue aplazada para el próximo lunes, que contamos a la 27 de noviembre del presente año 2023. El Ministerio Público el día de hoy ha presentado una medida de coerción por homicidio voluntario. Esta es la hipótesis inicial que nosotros manejamos y por esto vamos a solicitar medidas de coerción. Nada, yo pido justicia para Reyita, que fue quien asesinó a mi hermano, un hombre trabajador. Ya usted puede ver la muestra, cómo están sus vecinos, sus familiares. ¿Usted cree que si hubiese sido un delincuente, toda esta persona que tiene su compromiso, sus obligaciones, se hubieran tomado el tiempo de estar aquí hoy pidiendo justicia? ¿Verdad que no? Luego, pedimos justicia 30 años para esa asesina, porque supuestamente ahora ella está diciendo muchas cosas, porque mi hermano ya no habla, lamentablemente. Y en ese punto ahí, quizá hubiera un vecino que vieron algo, que escucharon algo. Otro quizá no.